Hola queridos estudiantes, me es muy grato hoy día comunicarme con ustedes a través de esta mini cápsula, ¿verdad? Para poder explicarles cómo abordar de mejor manera la guía número 9 integrada, ¿sí? Antes de comenzar con la explicación, yo quisiera entonces decirles que espero que estén todos muy bien, que estén junto a sus seres queridos, ¿verdad? E indicarles también y solicitarles que por favor cumplan con las normas establecidas por las autoridades, que es súper importante que entre todos contribuyamos para que podamos sobrepasar esta situación en la que nos encontramos a nivel mundial, ¿verdad? Y que, bueno, que en realidad es un momento de cuidarnos, ¿verdad? De tomarnos en serio todos estos temas de la cuarentena y que seamos un aporte, un aporte cada uno, un aporte pequeñito desde nuestros hogares, haciendo, cumpliendo las cuarentenas y contribuyendo de esa manera. O sea, no podemos hacer mucho, ¿verdad? Yo solo espero que estén muy bien, que estén con el cuidado que todos merecen, ¿verdad? Que estén bien, ¿sí? Eso quiero, que estén bien, ¿ya? Eso. Bueno, comenzamos entonces con la explicación de la guía número 9. Es un trabajo nuevo, ¿verdad? Que ya lo explicaron algunos profesores la vez pasada, en la guía de trabajo número 8, en donde se les va a conocer la nueva manera de poder establecer estas estrategias de aprendizaje. Y en esta ocasión consideramos que estas guías integradas eran una buena posibilidad de poder disminuirles el trabajo y también de trabajar en conjunto con, de manera colaborativa con los docentes, ¿sí? Entonces, la guía integrada número 9 considera tres asignaturas, que son lenguaje, castellano y comunicación, inglés y ciencias naturales, ¿sí? Cada una de estas asignaturas va a considerar un objetivo, un objetivo priorizado, ¿ya? No se los escribimos acá, pero es un objetivo priorizado, por eso dice objetivo fundamental número 1, número 3 y número 5. Y antes de comenzar entonces con el objetivo, yo quisiera destacarles que, por favor, si tienen alguna consulta o duda, escriban a los correos electrónicos institucionales que tenemos los profesores, ¿sí? Y ustedes también los tienen, ¿ya? Espero los tengan activados. Y nos hagan esas consultas o nos pregunten, en fin. Entonces, para ciencias está el correo de la profesora Cati Díaz y el mío Claudia Lagos, ¿sí? Para inglés está el de la Miss Daniela y el de la Miss Anita Castillo. Y en lenguaje está la profesora Nicole Banda y el profesor Cristiana Barca. Bueno, entonces insisto, cualquier duda o consulta, ustedes envían a esos correos y van a tener la respuesta de los profesores, ¿ya? Particularmente entonces el objetivo de esta guía dice leer comprensivamente los textos presentados, extrayendo información explícita e implícita, reflexionar y analizar la influencia humana en relación a la disminución de la biodiversidad en el mundo y en diferentes ecosistemas presentes en el planeta. Ustedes pueden pensar que este objetivo está más bien basado en ciencias naturales, ¿verdad? Pero se van a ir dando cuenta en el desarrollo de la guía que ese objetivo está analizado o está abordado de manera transversal por las tres asignaturas que están elaborando esta guía, ¿sí? Dice instrucciones generales entonces, lee atentamente los contenidos planteados y luego desarrolle los ejercicios propuestos para cada asignatura. Una vez finalizada su guía, usted la puede enviar al correo que está acá, utp.liceofranciscotello.cl o bien a los correos electrónicos de cada profesor, ¿sí? O profesora. Dice, estimado y estimado estudiante, estimado y estimado estudiante, para facilitar el trabajo durante este periodo de suspensión de clases presenciales, hemos diseñado una modalidad de trabajo de guías integradas colaborativas con la finalidad de disminuir la cantidad de trabajo que debes realizar en casa. ¿Sí? Tal cual como yo se los decía a un inicio entonces, esa es la finalidad primordial, que ustedes disminuyan el trabajo en casa, pero sí que no dejen de asimilar los contenidos y los aprendizajes que nosotros necesitamos que ustedes tengan, ¿ya? Dice que para esta guía integrada entonces, que es importante la comprensión lectora, analizar diferentes causas de la disminución de la biodiversidad, perdón, a causa de la influencia humana. Ese es el objetivo específico que vamos a tratar en esta guía, ¿sí? analizar textos y ver distintas formas que causan la disminución de la biodiversidad a causa de la influencia humana. Comenzamos entonces la primera parte, considera la asignatura de ciencias naturales, aquí aparece un texto, ¿verdad? En este texto se comienza a explicar cómo Chile ha abordado el tema de la biodiversidad y la preservación de esta, ya en la guía anterior habíamos dado la definición de biodiversidad y acá entonces analizamos, dado por el Ministerio del Medio Ambiente, las cinco, los cinco principales amenazas que el ser humano entrega o hace hacia el medio ambiente provocando la disminución de la biodiversidad, ¿ya? Dentro de esas cinco, la primera es pérdida y fragmentación de los hábitats naturales, la segunda es sobre explotación directa de especies y recursos, la tercera es introducción de especies exóticas invasoras y la cuarta, contaminación ambiental, quinta, cambio climático. En esta guía, en este texto, vamos a abocarnos específicamente en el punto 3 que dice relación a la introducción de especies exóticas invasoras como una amenaza de la biodiversidad y aquí entonces aparece una foto, ¿verdad? en donde están las siete principales especies invasoras detectadas en Chile, ¿ya? Se habla entonces de la introducción de especies exóticas, ¿ya? Y, ojo que hay unos textos subrayados, unos conceptos y luego comenzamos con las actividades. Dice, ítem 1, relaciona los términos y o conceptos presentes en el texto con sus definiciones, con la columna A, ¿verdad? Con la columna B. Entonces, ustedes aquí van a poner el número que corresponde a la definición dada, ¿ya? El ítem 2 dice, de acuerdo al texto leído, escoge una de las especies identificadas como exóticas invasoras y reflexiona de qué manera la especie seleccionada es una amenaza para la biodiversidad, ¿sí? Existen teorías del porqué y existen evidencias del porqué cada una de estas especies son consideradas exóticas e invasoras pero porque provocan un efecto específico en el medio ambiente, ¿sí? ustedes me van a indicar cuál van a ver por qué el jabalí o por qué el conejito o por qué el castor en fin, por qué la zarzamora o por qué el espinillo puede provocar un deterioro, una amenaza para la biodiversidad y el ítem 3 dice investiga qué zona del país es afectada por el espinillo también conocido como argoma, chakai o toho y explica de qué manera afecta la diversidad biológica y nativa presente en el lugar y aquí yo les sugiero un link ojalá puedan ver este link porque aquí está explicado dónde, en qué zona del país está el espinillo y qué es lo que ocurre con él ¿sí? es bien interesante y yo sí que espero que lo puedan hacer ¿ya? terminado entonces ciencias naturales comenzamos con lenguaje y acá ¿qué hizo? ¿qué nos propone los profesores? dice la sabiduría de la naturaleza nos presenta un texto ¿verdad? este texto corresponde a una carta hecha por un jefe Seattle del artiguo Piel Roja y en él está aborda esto que dice aquí la sabiduría de la naturaleza ¿sí? entonces ¿qué necesita que hagan que ustedes hagan? ¿qué necesita la profesora que ustedes hagan? dice anteriormente en las guías ya trabajadas estuvimos viendo los factores y funciones del lenguaje eso es lo que ella destaca factores y funciones del lenguaje por tanto bajo esos conceptos y esos aprendizajes ustedes van a responder estas preguntas que están acá propuestas por la profesora ¿sí? van a tener que leer de manera comprensiva el texto que pertenece al proyecto de comprensión lectora también destacando y subrayando aquellos conceptos que ustedes consideren pertinentes para tener una buena comprensión del texto ¿ya? van a responder las preguntas y luego ítem 2 ¿qué pide la profesora? dice escribe una carta al planeta tierra ojo que cuando ustedes quieran escribir una carta la carta también tiene sus apartados ¿verdad? tiene una estructura bueno sigan esa estructura ¿verdad? y además la profesora dice recuerda debes poner mucho énfasis en ortografía redacción y que además que el mensaje que tú quieras entregar debe ser claro ¿ya? ¿cuál es el mensaje que debes entregar? lo dice acá dice el mensaje que debes entregar debes considerar ¿cuál es la relación entre las personas y el medio ambiente? ¿cómo apuestas a la sustentabilidad? ¿cuál es un compromiso de actitud frente a todo lo que ocurre con el medio ambiente? y dice hablar en nombre de las familias y amigos si es como una carta no sé se imagina querida planeta tierra espero estés bien cuídate yo y mis amigos queremos que seas una tierra que esté con una biodiversidad presente en todos los ecosistemas y ahí tienen que poner todos los términos que hemos trabajado en la guía ¿verdad? y para finalizar tenemos el ítem de la asignatura de inglés y acá la guía muy bonita hecha por las profesoras dice ítem 1 el ítem 1 dice relaciona conceptos con imágenes acá a la profesora les incorporaron 8 imágenes y 8 conceptos ¿qué deben hacer? obviamente van a tener que buscar la definición de estos conceptos para poder asociarlos a las imágenes ¿verdad? el ítem 2 dice lee los textos y responde las preguntas aquí la profesora dice mucho énfasis deben ser preguntas perdón respuestas breves cortas ¿verdad? cotadas pero en inglés ¿ya? así que ustedes leen el guío perdón leen el texto hacen la traducción que necesitan ¿verdad? buscan sus definiciones y responden de manera corta abreviada precisa concisa pero en inglés y el ítem 3 aquí habla de un factor preponderante que se está ocupando hoy día a nivel mundial y es todo lo que tiene que ver con la minimización la reducción de los residuos y la basura ¿sí? y se habla del concepto 3R reutilizar reciclar y reducir entonces ¿qué piden aquí las MIS? las MIS piden que ustedes lean se interioricen de qué es el concepto reciclar por ejemplo y me lo escriban acá también en inglés ¿qué entienden ustedes por reciclar? ¿qué entienden ustedes por reducir? o ¿qué entienden ustedes por reutilizar? acá reducir ¿verdad? y eso es lo que necesitan en inglés tres ideas eso ¿ya? y para finalizar la guía contiene al igual que las guías anteriores tiene respuestas esperadas ¿sí? ustedes en cada una de las secciones de las asignaturas el primer ítem van a encontrar acá entonces las respuestas para que vayan cotejando con lo que ustedes hicieron ¿ya? y eso es por chiquillos y chiquillas yo insisto espero estén muy bien es lo que de verdad deseo ojalá nos estemos viendo pronto no sé cuándo pero ojalá pronto sigan cuidándose sean respetuosos por favor acaten las normas establecidas por las autoridades en la medida de lo que puedan y van a salir ocupen sus permisos temporales sus salvoconductos a los que están trabajando por favor cuídense usen las medidas de protección chiquillos son necesarias el alcohol gel las mascarillas las antiparras por favor ocúpenlo y eso ¿sí? nos estamos viendo chiquillos un fuerte abrazo de verdad los extraño muchísimo nos estamos viendo ¿sí? cualquier duda ya saben comuníquense a través de los correos electrónicos cuídense adiós no 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 no